Bueno, metiéndolo en situación, vamos a empezar ya directamente con el plato fuerte porque tengo ahí la pregunta en la cabeza y digo, al final se me va. Dispara. Cuando empezamos un entrenamiento, sabemos que puede ser entrenamiento en este caso en el deporte de resistencia, se puede trabajar la parte aeróbica, la parte aeróbica, o sea, con entrenamiento donde requieren más oxígeno o menos y ese tipo de entrenamiento. Cuando hacemos entrenamiento más explosivo de cara a la carrera, que este tipo de sectores, los opositores, tienen un mil metros liso, ¿vale? Entonces, es una carrera muy rápida, no llega a ser una carrera de velocidad, pero sí que requiere una parte más explosiva. Entonces, ahí viene el desgaste de glucógeno y demás. Ahí es donde viene la primera pregunta. Porque muchas personas me dicen, bueno, Dani, es que tengo diabetes o tal, ¿cómo me puede afectar? No, yo es que no puedo entrenar porque si entreno, me ha dicho el médico que tengo. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de entrenamiento? ¿En qué puede afectar a una persona con diabetes? O qué tipo de, o dependiendo del tipo de diabetes, ¿no? ¿Cómo puede afectarle? Claro. Al final, tenemos que entender que estamos hablando de una prueba glucolítica, ¿no? Y aquí pasa una cosa que yo la llamo la paradoja del ejercicio, ¿vale? Y yo me he inventado el nombre, pero la paradoja del ejercicio, ¿qué es? Que hay algo que yo la llamo la paradoja porque hay veces que lo he estigmatizado en algún post y lleva a confusión, ¿vale? Y vamos a explicarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando estamos haciendo un ejercicio de alta intensidad? ¿No? Que puede ser este tipo de pruebas porque al final te vas a exprimir porque quieres llegar más rápido para ganar el resto oposito, ¿ves? Lo que sucede es que algo que tú y yo sabemos, mano, es que una actividad a mayor intensidad, más glucolítica es. Es, ¿qué quiere decir esto? Cuanto a mayor intensidad, mayor oxidación de glucosa, ¿vale? Esto siempre se cumple. Ahora, ¿qué pasa? Que una persona con diabetes, ¿qué hace? Pues se mira a la glucemia, ¿no? Especialmente de diabetes tipo 1, estamos hablando. Pues, ¿qué pasa? Que cuando tú miras la glucemia, cuando tú desencadenas este tipo de actividades, tu glucemia, esta actividad es hiperglucemiante. ¿Qué quiere decir? Que tú acabas con la glucemia más alta de cuando empezaste. Y es más, si tienes diabetes tipo 1, posiblemente mucho, mucho más alta, ¿vale? ¿Y cómo puede ser esto? Si estamos hablando que es una actividad que cuanto más intensidad, más glucosa osidas, ¿cómo puede ser que te suba tanto la glucosa con estas actividades? Bueno, porque no hay que separar una cosa de la otra. Y es, aunque sea una actividad que osida mucha glucosa, es una actividad que somete a tu cuerpo a una situación de estrés y es una situación que activa la gluconeogénesis. Es decir, a través de la adrenalina, catecolaminas, glucagón, cortisol, este tipo de hormonas lo que son es hiperglucemiantes. Es decir, le van a decir al hígado que libere las reservas que tiene de glucosa a la sangre. ¿Para qué? Para darte los mayores suministros que pueda para utilizar la mayor cantidad de energía que pueda. Entonces, esta es la contradicción, ¿no? Que por un lado son actividades que demandan mucha glucosa, pero por otro lado acabamos teniendo mucha más glucosa en sangre porque el hígado libera más glucosa. ¿Qué sucede en una persona normal? Que una persona, una persona normal me refiero a que no tiene diabetes. Lo que sucede es que tú, como segregas insulina durante la práctica de ejercicio, lo que haces es que atenúas mucho a esta respuesta. Digamos que la insulina hace efecto de tapón a glucagón y hace que el hígado no libere tanto. Aún así, tú, yo, cualquier opositor que no tenga diabetes puede llegar en estas situaciones a glucemias de 140, 150. Porque es una situación muy estresante. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que una persona con diabetes va a pasar de 200 porque no tiene ese tapón. Va a tener mucha más respuesta. Entonces, esto es lo que pasa. Que no tenemos este pequeño tapón y depende de la insulina que tengas circulante, pues vas a tener más subida o menos subida. Y también dependerá de lo que tú te autoexijas. Porque, aparte del estrés fisiológico que tengas de la propia prueba, está también el estrés competitivo. El estar nervioso, el estar ahí, el estrés de estrés competitivo que tienen, por ejemplo, los futbolistas también, también se le añade al carro. Y es ese otro estrés que va a tener una actividad, pues, más de gluconeogénesis, de liberar todavía más grupos al igual. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y muchas, por ejemplo, en deportistas, lo que suele hacerse, por ejemplo, futbolistas o jugadores de tenis o, bueno, este tipo de actividades es que, como tienen el descanso, pues en el descanso puedes aprovechar para aplicar algo de insulina y que no sea una respuesta tan heavy. En opositores no se puede hacer, porque la prueba es la prueba, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, genial. En una carrera de larga resistencia, de 5K, de 10K, de 10 kilómetros, una media maratón, ¿cómo pueden ir regulando esos niveles? Claro. Aquí tenemos que entender que hay un umbral en el que va a ser un ejercicio hiperglucemiante y hay otro umbral que va a ser un ejercicio hipoglucemiante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de actividades más cortas, casi siempre, y sobre todo se ve con el entrenamiento de fuerza mucho, tienden a ser hiperglucemiantes. Va a depender de la intensidad relativa, ¿vale? Y me dirás tú, bueno, ¿vale? Dime el umbral en cual te sube la glucosa o te baja la glucosa. Es muy interindividual. Yo lo que he visto es que es muy interindividual. Depende de muchas cosas. Y yo no he encontrado ni en evidencia científica ni a nivel de trabajo interno algo que puedas acoger, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que normalmente larga duración va a tender a ser hipoglucemiante, te va a bajar la glucosa. Una media maratón te va a ir bajando la glucosa, ¿vale? Y las intensidades de ejercicio más cortos te la va a subir. Entonces, eso es importante. En una media maratón vas a tener que tener en cuenta que se te va a ir reduciendo la glucosa, ¿vale? Por narices. Se te va a ir reduciendo y vas a tener que incorporar comida, al final. Comida como energía. Espera un segundo, Manu, que me ha salido aquí un error. Sí, perfecto. Vale. Entonces, podríamos decir, ¿no? Que, bueno, hablando en general, ¿no? Tampoco sabemos que cada persona de forma individual puede tener uno, o sea, cada persona junto para estudiar en este caso. Sí. Pero los entrenamientos, si no ha quedado claro, los entrenamientos o las competiciones que requieran mucha intensidad en poco tiempo, tipo HIIT o tipo una carrera más de velocidad, o sea, todo lo que son glucolíticas, actividades más glucolíticas, puede generar una hipergluteña, ¿no? Es decir, podemos provocar más azúcar en nuestro calivete, más azúcar en nuestro cuerpo. Y en el momento que son unos deportes de resistencia, de mayor tiempo, pero la intensidad disminuye, sería hipo, ¿no? Sí, pero no puede. Lo va a hacer. Sí o sí. O sea, no es algo probable. No, no, lo va a hacer. Incluso te pasaría a ti. O sea, es lo que te digo. Ahora nos ponemos a entrenar, hacemos los 100 metros lisos. Bueno, 100 metros litros igual es muy poco, pero sí, yo creo que puedes llegar a 140 o haces un HIIT y tú vas a tener una hiperglucemia más alta que si te comes un pastel. Eso porque el cuerpo te va a suministrar esa energía. Siempre va a pasar, ¿vale? Que no es algo que hay veces que decimos, no, puede, no, no. Puede no. Va a pasar y es bueno, ilícito que ocurra. En este caso, yo he sido, yo he sido velocista, de atletismo desde chico, he hecho combinadas, pero me especialicé en velocidad y en caballina. En cuanto sea velocidad, en depende de la competición y la carga que tuviera el entrenamiento detrás, había veces, te lo digo porque la verdad es que siempre lo he escuchado de mi entrenador y bueno, ahora veo que a lo mejor puede ser un error o algo. Cada vez que terminamos con 100 metros lisos, hubo una época donde veía, o sea, un túnel negro me hacía así, me ponía blanco, amarillo y al suelo y me decía, no ha quedado un bajón de azúcar. O sea, siempre me acuerdo de darme el caramelito o lo que sea y eso fue una época donde terminábamos bastante. Ahí funciona así o al revés, o mi cuerpo está generando demasiado. No se podría considerar ese bajón de azúcar que dicen, ¿no? Sí, sí, podría ser. Lo que sucede a veces en deportistas, ¿no? Es muy frecuente, sobre todo en deportistas que tengan, digamos, poca flexibilidad metabólica. O sea, que no sean deportistas de mucho élite o no, depende. Es una cosa que se llama hipoglucemia reactiva, ¿vale? ¿Eso qué es lo que pasa? Que al final, como tu cuerpo se regula solo en un estrés muy muy grande, como puede ser una actividad de ese tipo, lo que sucede es que tú empiezas a hacer la actividad y tu cuerpo te empieza a mandar glucosa a saco, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que como te empieza a mandar glucosa a saco, tu cuerpo se autorregula y te empieza a liberar insulina en proporción a la glucosa que te está liberando el hígado. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú drásticamente paras la actividad, de repente te vas a encontrar con insulina circulante, vas a tener buena sensibilidad a la insulina porque eres deportista y lo que sucede es que paras de hacer la actividad y tu glucosa, tu hígado deja de liberar glucosa porque sabe que has parado, pero todavía tienes insulina circulante y te puede bajar la glucemia demasiado. Es lo que se considera, pues eso, hipoglucemia reactiva. Pero muchas veces realmente es más el cambio que detectas de tener altos niveles a niveles más bajos que no es muchas veces una hipoglucemia real. Pero porque estos síntomas pueden aparecer aunque no sean una hipoglucemia real, porque si no estás acostumbrado a valores bajos de glucosa, pues es normal que te pase eso, ¿no? Pasa, por ejemplo, en deportistas que están muy acostumbrados a desayunar cereales azucarados, a comer muchísimos hidratos refinados por encima de sus necesidades. Genial. Pues a mí en verdad que solamente me ha dado dos o tres veces y competición. Yo creo que tiene que ver también el estrés, ¿no? El estrés de 10 pruebas, competición, tal, ostras. ¿Qué pasa aquí? Ya cuando juega y termina la meta, empiezas a ver puntitos de colores, que es lo que me pasaba. Veía el primer cada vez más lejos y caía, y caía. Pero bueno, entonces está genial. Me encanta cómo lo explicas porque es súper intensible para todos. O sea, te lo digo yo el primero. Me encanta escucharte cómo explicas estas cosas porque se aprende muchísimo. Bien, después estamos hablando... He dicho una cosita, bueno, lo que son las exclusiones. Vamos a meternos ahí un poco. Según el BOE, ¿vale? En este caso, para opositores, en este caso he estado leyendo hace poco el de Policía Nacional específicamente. Desconozco, ahora mismo tendría que ver el del 2021 para Policía Nacional o Bomberos y tal, o Guardia Civil, pero en Policía Nacional antes era excluyente ser diabetes. ¿Vale? Tienes a mí. A partir del 2019 o 2020 permite, pero pone algo así como se permite personas con diabetes diagnosticados siempre y cuando no sea limitante para su actividad física. Entonces, aquí viene la pregunta. Porque hay personas que, claro, que están opositando, detectan algún tipo de diabetes y tal, son jóvenes, se encuentran bien, tienen su mecanismo... Lo mismo, bueno, últimamente me llegan, ¿no? Que tú sabrás mejor que yo, con el... Algo que como que es... Sí, el sensor. Como una especie de implante. Y demás, y vas por el teléfono móvil y tal, me dicen, oye, pues no, con esto, cualquier cosa, se genera automáticamente la insulina, tal, tal. O sea, es como avanza, ¿no? Todo... Todo avanza la tecnología en esto, pero no entiendo en qué puede ser excluyente para este tipo de persona. Es decir, ¿cómo te puede limitar a la... ¿Cómo puedes detectar que una persona, según el tipo que tenga, no te impida pasar esas pruebas físicas? Claro, más allá que el tipo, más allá que el tipo sería el control, ¿no? Por ejemplo, el tipo, por ejemplo, la tipo 2, vamos, es muy difícil que te estés preparando una oposición y que tenga diabetes tipo 1. Pero si tienes tipo 1, lo que puede ser excluyente es, por ejemplo, la contraindicación al ejercicio, que hay. O sea, no puedes hacer ejercicio cuando no te dé la gana con diabetes tipo 1. Y esto va vinculado con el mal control. ¿Vale? Por ejemplo, si tienes la glucosa en más de 300, no puedes hacer ejercicio. Está contraindicado. Tendrías demasiado riesgo de cetoacidosis diabética. Y lo mismo pasa si tienes más de 250, pero tienes cetanemia, es decir, cuerpos cetónicos elevados. Tampoco podrías hacerlo. Pero más allá de... ¿Qué podría pasar si tuvieras esos niveles? Mira, la cetoacidosis diabética es un suceso en el que pH de la sangre se vuelve ácido. Y al volverse demasiado ácido, pues es incompatible con... Bueno, al final es como tóxico y es incompatible con suministrar nutrientes a los órganos. Y puedes entrar, inducir coma y morir incluso, ¿no? Y morir muy rápido, además. Entonces, lo que sucede es que para producirse esta cetoacidosis y esta acidificación de la sangre, tienen que darse... Esto es algo que no es muy conocido y sobre todo en personas que no están muy actualizadas, pero deben darse tres situaciones a la vez, ¿vale? La primera es tener la glucosa elevada. Si no tienes la glucosa elevada, no puedes tener cetoacidosis diabética y ahora te explicaré por qué. Y la segunda circunstancia es que tengan los cuerpos cetónicos elevados, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que tu cuerpo no puede coger, suministrar glucosa, es decir, no puede utilizar la glucosa como energía y está tirando de la grasa, primariamente, como cuando haces una dieta cetogénica, por ejemplo, tiras solo de la grasa. Y luego la tercera circunstancia es que tengas deshidratación, que tengas pérdida de electrolitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al perder los electrolitos es cuando cambia el pH, ¿no? ¿Qué sucede? Que tú, cuando tú coges y tienes la glucosa muy alta, pues es que tu cuerpo debería tirar de glucosa porque la tienes almacenada en la sangre tener tantos niveles sería tóxico. ¿Y qué pasa? Que no la está utilizando, por eso tienen los cuerpos cetónicos elevados. Y como no la está utilizando, a tu cuerpo no le quedan más narices que ponerse a eliminar glucosa como pueda. Y como pueda, por el sudor, haciendo, orinando más, bueno, por esas... Entonces, ¿qué haces? Que pierdes el estrolito. Pierdes el estrolito. Y entonces, esto es lo que desencadena en esta acidez en la sangre. ¿Qué pasa si tú tienes en la glucosa alta cuerpos cetónicos elevados? Tú si tienes la glucosa más de 300 vas a tener cuerpos cetónicos elevados por cojones porque no puedes usar la glucosa. Por eso está alta en la sangre. Entonces, ¿qué pasa si te pones a hacer ejercicio? ¿Qué hace la gente dichosa cuando hace ejercicio? Que a la gente no le resulta muy agradable. Puedes sudar porque tienes que terremurregular el calor que estás generando y vas a sudar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Perder el estrolito. Y además, entonces estás acelerando el proceso. Además, estás aumentando la demanda energética y estás acelerando este proceso. Entonces, en ese caso, es el único en que hacer ejercicio tiene más riesgo que beneficio. ¿Vale? Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues, o suspender el entrenamiento o hacer corrección de insulina y esperar una hora o dos y estar en un rango más óptimo, ¿no? Entonces, eso es importante que no puedes... Ahí, en esos casos, está contraindicado. ¿Vale? Con diabetes insulino dependiente. No me vayáis a decir ahora los que tenéis diabetes tipo 2 que no hacéis ejercicio porque tenéis la glucosa en 200. O sea, sí tenéis que hacer ejercicio que ya os conozco. Bueno, en definitiva, eso es importante. En ese caso, sí sería estudiante porque no podrías llevar a cabo esa práctica de ejercicio. Aunque si estuviera quemando una casa, sería... Primero pondrías si... ¿Cómo es el PAS, ¿no? Proteger a detalles o correr. Si lo que no puedes hacer es poner en riesgo tu propia integridad cuando vas a salvar a alguien. Entonces, digamos que en ese sentido, pues, pues, sí sería cierto. Perfecto. Pues ya es. Entonces, bueno, podría... Se ve que quitando estos casos donde tienes los niveles súper altos y puede provocar todo eso que hemos visto. Como vemos en la pescailla que se muerde la cola, ¿no? Como se dice muchas veces por aquí que... O sea, hacer ejercicio es bueno, pero en este caso va a provocar que suceden más, por lo tanto, pierde el estrolito, por lo tanto, aumenta el valor y es como que concentra en ese bucle. El mensaje, el mensaje, Manu, es... A ver, si tienes un mal control, lo que menos te tiene que preocupar es que no puedas hacer ejercicio en momento X. Lo que te tiene que preocupar es que tienes que tener un buen control porque vas a tener complicaciones porque la diabetes es la primera causa de amputaciones, la primera causa de enfermedades cardiovasculares y la primera causa de muchos líos. Entonces, eso es el mensaje. Es... Céntrate, que tienes que tener un buen control porque es tu responsabilidad, es tu salud. Y eso solo pasaría en personas con mal control. En personas con un buen control esta situación no se daría. ¿Vale? En vida normal. Claro. Deportivamente hablando, en vida normal. Sí, sí, sí. Otras circunstancias en las que sería, digamos, problemáticas cuando, por ejemplo, tienes un episodio de hipoglucemia que puede ser más o menos frecuente, depende de la persona, depende del control que lleve, depende de la variabilidad, pero imagínate que estás en el suceso de hipoglucemia, ¿no? Y entonces, claro, en ese proceso no puedes ponerte a hacer ejercicio tampoco porque tienes que recuperar valores normales de glucemia porque si te pones a hacer ejercicio pues tampoco sería indicado, ¿no? Porque vas a consumir más glucosa, vas a tener más bajón y en ese caso también debes estar tranquilo, has comido algo. Entonces, en ambos extremos pues al final te va a resultar un obstáculo. Claro, tiene que tener algo de depósito de energía, tiene que tenerlo para poder empezar a hacer ejercicio. No, realmente el botecito ya al mínimo ya tienes que regularlo antes de poder empezar a hacer ejercicio. Realmente no es por el hecho de que no puedas sino porque si has tenido un episodio de hipoglucemia necesitas reponerte de eso pero realmente si tú empezaras a hacer ejercicio no sería tanto un problema porque si haces un ejercicio demandante te va a subir la glucosa sola, ¿vale? Entonces, es el si te estás recuperando realmente de un episodio de hipoglucemia ¿por qué? Porque tienes que comer y si te pones a hacer ejercicio vas a tener más bajadas y llega un momento, llega un punto que esto también es polémico, ¿vale? Depende de de varias cosas pero una hipoglucemia así teórica pues sería que tus órganos no tienen suficiente energía para suministrar bueno, suministrar glucosa a los órganos y entonces también es una situación potencialmente mortal. Ya te digo que es polémico porque si por ejemplo estás en cetosis y estás adaptado pues puedes utilizar también cuerpos cetónicos pero que a ver que al final tenemos que quedarnos con esto que hay una glucosa mínima que necesitamos en los órganos y una glucosa por la que es demasiada y al final necesitamos estar en ese rango que ni lo poco ni lo mucho lo extremo es casi todo es malo lo extremo en casi todas las situaciones siempre suele ser perjudicial entonces bueno resumiendo bueno todo esto ha quedado bastante claro pero para aquellas personas sobre todo porque sé que hay medidas que te han preguntado alguna vez si tenemos diabetes de tipo 1 controlada o sea con tus revisiones médicas tu forma de suministrar insulina con toda la tecnología que hay ahora y demás esa persona puede de por sí puede entrenar incluso se le puede recomendar hacer deporte siempre y cuando esté controlado aquí hay una polémica muy gorda que me voy a meter ya porque posiblemente no me la preguntes y aquí Manu si me lo permites voy a ser no científico ¿vale? hay una polémica ahora muy grande a nivel científico en cuanto a a decir que si el ejercicio mejora el control en la diabetes tipo 1 siempre o si no lo mejora ¿vale? ¿por qué? porque no hay evidencia que demuestre que los programas de ejercicio mejoren directamente el control de la diabetes tipo 1 pero esto es por una cosa porque hay mala formación en manejo de insulina relacionada con el ejercicio la gente no tiene suficientes recursos normalmente lo que yo he visto es lo que se ve siempre ¿qué es lo que ves cuando tú te asesoras cuando te llevan y por ejemplo nosotros en el equipo pues tenemos una experta en manejo de insulina que te puede ir regulando y ayudando con eso pero ¿qué es lo que vemos? que normalmente o sea normalmente todas las personas que yo he conocido que han empezado a hacer ejercicio han mejorado su control pero se supone que la ciencia todavía no la avala eso ¿por qué? porque falta eso falta de educación diabetológica falta de educación sobre manejo de insulina y todo eso entonces esta es una una polémica que hay que bueno que hay gente que dice que el ejercicio no ha demostrado siempre mejorar el control glucemia con diabetes tipo 1 y yo te digo siempre ¿vale? en la ciencia no la avala siempre siempre va a mejorar porque siempre va a reducir necesidades de insulina va a reducir el margen de error va a mejorar tu salud y la diabetes las personas con diabetes tipo 1 las personas con diabetes tipo 2 y las personas sin diabetes todas tienen que hacer ejercicio totalmente si pum si si totalmente lo veo y ya no solamente por el tema de salud y aquí nos metemos a lo mejor en otro ámbito que no es lo principal de esta charla ni mucho menos pero te lo digo a nivel particular o sea he tenido llevo un año y medio con varias lesiones operaciones etcétera etcétera y de ser deportista a parar en seco y tal y es cierto que el deporte no solamente en mi caso sino hay muchos casos que estoy viendo te ayuda los médicos te dicen no puedes hacer x cosas no vas a hacerlo en tu vida o sea no puedes y siempre están con el no, no, no fragilizar fragilizando no tengo labio no tengo cartílago no tengo movilidad ahora mismo ya no puedes hacer nada ni una bolsita de mercadona a la hora de no porque al final o sea hay muchas cosas que se puede cada persona como hemos dicho es un mundo cada persona dependiendo de o sea si tiene diabetes tipo 1 pero habrá de mí un abanico grandísimo de 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 diferencia entre una persona y otra cada persona le puede afectar incluso mejor o peor y creo que eso obviamente es tu opinión personal pero el tema mental a la hora de de afrontar algo con el deporte si hace que te sientas mejor y demás yo creo que hasta eres capaz de regular tu cuerpo hasta con diferentes enfermedades no digo diabetes pero me refiero he visto mejorías tras operaciones de espalda de personas que he tenido que lo he estado tratando con electroestimulación o cosas tal y ellos mismos meditando incluso o sea le he dicho al médico cómo es posible que hayan mejorado cómo es posible que hayan tenido esa mejora y son porque entre ellos mismos se han estado visualizando moviendo la espalda bien levantándose y no han puesto en práctica después de estar tres años de rehabilitación sin poderse mover y en cuestión de seis meses desde que empezaron con un profesional que le ayuda a esas meditaciones guiadas y demás o sea a tener resultados o sea hasta qué punto eso sería digno de estudio y creo que estarán haciéndolo pero algún día se demostrará que el tema el tema mental somos capaces de hacer cambiar nuestro cuerpo incluso por dentro ya no solamente físicamente muscular y demás sino hasta de los órganos o sea creo que podemos llegar a niveles que no se sabe todavía hasta dónde podremos llegar pero creo que puede ser muy interesante de hacer un buen estudio sobre ello porque yo personalmente es que lo he visto en personas yo te digo en el centro que tenía antes del COVID abierto un cliente en silla de ruedas podía andar con muleta pero otra tres años sin poderse mover nada nada fue a un profesional que le estuvo guiando que le estuvo ayudando le dijo que el entrenamiento mental o sea porque la mente no es diferente de lo que es real de lo que no y que se imaginase haciendo tal cosa tal movimiento y en cuestión de seis meses vio un cambio de que ya andaba con muleta ya no la quería para nada a ver hay casos con una lesión de rotura de columna no tenía otra serie de problemas pero esas mejorías son dignas de estudio está esto está demostrado está demostrado los fisioterapeutas lo utilizan mucho imaginería motora y se sabe que si tú te imaginas tú visualizas moviendo moviendo un miembro moviendo cualquier músculo las conexiones nerviosas se producen ¿vale? y las conexiones nerviosas se producen igual que cuando haces el movimiento esto se ha se ha demostrado y mejora la recuperación la visualización o sea esto se ha demostrado esto es alucinante pero es real hay muchas personas que cuando nos escuchan hablar de estos temas o algo dicen ¿dónde va loco este? ¿qué está contándome? porque a lo mejor lo ven todo muy negro lo ven todo muy muy mal con algo que tenga alguna dolencia o alguna lesión pero pero otra es digno de darle una oportunidad que lo prueben y que lo vayan viendo con sus propios ojos siempre y cuando confíen si lo hacemos sin confiar ni sin nada pues a lo mejor va a ser más lento incluso incluso no puede ser que no te cargas un resultado pero si se profundizan en eso seguro que lo tienen hay algo que que hay que destacar aquí tanto para tu audiencia como para la mía tanto si quieres mejorar tu diabetes como si quieres mejorar en tus oposiciones a mí hoy me hablaba una una seguidora y me decía no muchas gracias que amable eres me está ayudando muchísimo todo lo que compartes y me dice estoy intentando llevar tus consejos a cabo y yo la verdad es que yo le digo a la gente lo que tiene que escuchar no le digo nada para regalarle los oídos y yo le decía no lo intentes hazlo o no lo hagas pero no lo intentes y se quedaba así un poco tal pero es así o lo haces o no lo haces pero no lo intentes porque ir con la mentalidad de intentarlo es jugártela demasiado a flacasar así que los que estáis aquí decidme lo vais a hacer o no lo vais a hacer pero no lo intentéis intentarlo intentarlo o no eso es yo tengo la misma filosofía que tú respecto al entrenamiento y esas frases si hay alguien aquí de los que entrenan de forma presencial o online conmigo te lo puedes corroborar yo siempre le digo bueno vamos a intentar a ver si si aprobamos estas pruebas físicas voy a intentar a ver si digo no digo ya le estás diciendo a tu mente que hay una posibilidad muy grande de que suspenda digo o sea no vayas con eso porque la va ya seguro de alguna manera va a buscar el fallo para que se te desabrochen los cordones en mitad de la carrera para que se te olvide torsar el no sé dónde o para que digo no digo ve a por todas y vamos a ir a probar ya después ya se verá lo que pasa pero no pienses en eso ve a a tener el resultado que quieres o sea piénsalo metítalo visualízate ya terminando pero vamos a por ello porque es lo que tú dices que al final o lo haces o no lo haces pero no vayas con la no le de esa posibilidad esa puerta abierta de voy a intentar voy a intentar tal porque ya es que o sea estamos diciendo que hay una posibilidad muy negativa dentro de nosotros de fracaso no no podemos darle ese juego que ya las cosas de por sí llegan llegan como tengan que llegar o sea para que encima nosotros apoyemos eso totalmente ahora que sí y bueno no cuéntame un poquito porque me gusta saber o sea ahora mismo sabemos que están dedicados 100% en esto o sea tanto online como entiendo bueno presencial no sé si si lo digo pero bueno tu sector es ayudar a personas diabéticas y has dicho antes al principio de la charla ya apenas me considero entrenador claro o sea cómo ha sido tu cambio antes estabas entrenando qué tipo de perfil de persona llevaba como entrenamiento yo siempre he estado con patologías prácticamente vale y eso tenía por ejemplo a nivel presencial tengo una persona con post-ictus tengo a personas post-ictus pero a nivel presencial ya tengo muy poco y a nivel online de asesoría personal tengo muy poco solo con diabetes y luego tenemos el club donde estamos ayudando ya a casi ya 100 personas a la vez y es espectacular pero solo con diabetes y mira en concreto te quería resaltar un caso que daría para hablar otro tema yo en asesorías personales pues llevo a un ciclista y es interesante porque él va con bomba de insulina y y ahí muchas veces lo ideal pues sería un equipo multidisciplinar evidentemente pero cosa que no hay estoy trabajando en ello estoy trabajando en ello pero pero todavía por ejemplo a nivel endocrino pues por ejemplo su endocrino le pautó la bomba de insulina ¿vale? y hay casos que ayuda mucho porque la bomba digamos que si no sabes lo que es la bomba de insulina pues la bomba lo que es en vez de cuando una persona se pone insulina hay como dos tipos ¿no? una que es de acción prolongada acción lenta y otra acción rápida la acción lenta pues lo que hace es pues eso hace una reforma lenta y representa a tu estado basal ¿no? a que tu a que tu cuerpo siempre tenga glucosa disponible para ir utilizando y en cambio la acción rápida pues es la de las comidas la de que tu comes y quieres regular el pico de la comida ¿vale? entonces la bomba de insulina lo que hace es tener una perfusión continua de insulina ¿vale? digamos que imita más el funcionamiento del páncreas normal pero que pasa que al final cuando vas en automático como yo digo pues el páncreas se regula solo va echando pequeños pequeñas fracciones de insulina en función la necesita pero por ejemplo nosotros estamos teniendo muchos problemas en deportistas y él me lo comenta de otras personas que conoce con bomba de insulina sobre todo personas de resistencia al ciclista y claro ahí es un marrón que te cagas porque está la perfusión continua tenemos que estar parando la bomba a veces se la tiene que quitar entonces ¿qué pasa? que luego resulta que hablas con el médico y dices sí claro es que la bomba le va muy bien excepto cuando hace deporte y yo claro no se ha jodido pero el ciclista entrena 5 horas al día 5 días a la semana 6 es que la mitad de su vida despierto es haciendo deporte entonces claro al final tener parada una bomba de insulina 3 o 4 horas es que es que es jodido luego es una locura para regularlo para regularlo todo pero pero sí es que ahí es un tema polémico que hay a personas que se les viene bien que no pero pero claro el tema de la bomba de insulina hay que entender eso que muchas veces es más cómodo pues ponerte los bolis la cantidad que sea una vez al día y no estar tan tan liado con eso y luego también hay muchos mitos relacionados con con el tema de de los hidratos ¿no? que parece que hay mucha costumbre normalmente se han dado pautas siempre muy muy altas en hidratos tanto a deportistas convencionales como a como a sobre todo a personas con diabetes y lo que y lo que vemos es eso que muchas veces si acostumbras mucho a tu cuerpo lo haces muy glucodependiente basándote solo prácticamente en hidratos luego ¿qué pasa? que luego en actividades que sean más oxidativas como puede ser una carrera en bici como el ciclista que te digo lo que sucede es que es una liada porque si tú le suministras muchos hidratos a tu cuerpo va a utilizar predominantemente hidratos siempre aunque sean actividades que se supone que tienen que ser más oxidativas de utilizar grasa y lo que estamos viendo es que hay muchas personas que están sobresaturadas de hidratos de carbono y utilizan utilizan glucosa cuando deberían utilizar grasa y esto es un problema ¿por qué? porque al final estás haciendo que actividades que puedas utilizar grasa utilices mucha glucosa y entonces eso te hace ser dependiente de la comida se hace que tu glucemia oscile demasiado en el entrenamiento y se carga mucho porque dependes de esa glucosa y entonces al final es el círculo este que se ve también en muchos deportistas que no tienen diabetes ¿no? que utilizan tanto el día con geles todo el día con este tipo de productos es pobreza y esto también hay que intentar evitarlo en el sentido de darle calidad de vida a la persona una persona no puede estar todo el día comiendo conozco gente con justo el ejemplo que has puesto de hacerse dependiente de la comida para poder entrenar me conozco en el mundo de la resistencia ahora por ejemplo la semana que viene tenemos una carrera de mil kilómetros y a ver este año las que se pueden presentar y hay personas que le pasan justo eso no son capaces de entrenar el cuerpo el cuerpo lo tienes que entrenar para todo o sea te tienes que poner en situación en contexto y no solamente entrenas tu cuerpo según tú te conozcas sino también tienes que entrenar según el terreno que vayas a hacer en la climatología qué tramos tienes si tenemos muchas cuestas si no si vamos a tener una carrera más oxidativa o sea si vamos a requerir más de hidrato de carbono si vamos a tener una etapa donde vamos a tirar de grasa solamente estamos metiendo hidrato justo lo que has dicho porque conozco se me ha llegado a la cabeza un caso donde está con su batido expresamente de hidrato de carbono cuando estamos corriendo tiene su botecito con su tal de hidrato para durante la carrera está muy bien pero cuando cuando no ha comido ni ha ingerido esa cantidad o sea su rendimiento ha disminuido hay veces que lo digo antes de nada digo que no es para todo el mundo lo entrenamiento en ayunas soborro no porque hay mucha gente que empieza a entrenar en ayunas para perder grasa 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 y le dan unas pájaras tremendas o sea eso para personas que entrenan y hacen deporte de resistencia hasta de larga resistencia tienen pues ellos como entrenamiento es decir personas controladas donde es un falso de ayuno es para ponerlo en situación de una carrera que va a salir temprano y haces una cena con tu ingrediente con tu nutriente necesario perdón esa noche anterior tempranito y tal entonces tú sales ya para poner en práctica esa situación cuando ya no tenemos hidrato de carbono de donde tirar ya no tenemos la barriga de energía esa y empiezas a tirar de la oxidación de grasa o incluso de músculo que ya llega con los puntos extremos de tirón muscular entonces todo eso hay que ponerlo en práctica como no te puedes pegar 30 kilómetros al día de entrenamiento porque morimos bueno habrá personas que sí pero en nuestro caso una persona normal no podría pues entonces hay que poner el cuerpo al límite con la alimentación para empezar a entrenar ya en esos puntos en esos niveles y estamos que comprobados justo lo que has dicho que es súper interesante o sea las personas que se hacen dependientes de los hidratos al final llega un momento donde esa capacidad en determinadas etapas de la carrera pues la caga o sea no consigue tener ese aguante incluso anteriormente sin haber entrenado tanto tenían muchísima más resistencia en esas fases competitivas y ahora pues no pueden o sea tienen que estar pendientes siempre de su botecito de agua con su polvo receptivo ¿no? de hidrato etcétera etcétera y eso al final pues como todo creo que es un pequeño error hay gente que se le olvida solamente se centra en lo que es el entrenamiento físico como tal y el contexto lo olvida y creo que es una parte súper importante antes incluso de planificar cualquier entrenamiento cualquier entrenamiento claro es que es fundamental porque es lo que dices en atletas de élite élite pues a ver el propio entrenamiento a veces induce cetosis porque hacen tiradas de 3 o 4 horas y claro si no repones pues ahí estás tirando mucho pero no todo el mundo puede hacer esos entrenos ni tiene la capacidad muscular para aguantar esos entrenos entonces al final es eso jugar con esto es importante y en la diabetes pasa mucho tú a una persona con diabetes tipo 1 normalmente Manu tienes que entender que de la cultura que venimos que los atiborran a hidratos o sea pero no te haces una idea y dirás tú pero cómo va a ser eso si no metabolizan los hidratos cómo nos van a hinchar a hidratos pues lo hace pues lo hace o sea cojan a niños y les meten dietas del 80% de hidratos de 4000 calorías o sea yo lo he visto y se hace y no sé por qué tendrán miedo a la acetoacidosis o yo que sé pero hacen burradas auténticamente burradas y entonces eso no hay metabolismo que lo aguante la mitocondria deja de de oxidar deja de oxidar a esa porque es que es que la estás atiborrando a hidratos esto es cuando das hidratos por encima de las necesidades es que no no hay manera y al final al final es eso que esto se ve mucho tú le bajas a una persona con diabetes tipo 1 que venga de comer muchos muchos hidratos y que haga ejercicio le hace le bajas un poco un poco la carga glucémica empiezas a entrenar un poco experimentando un poco que si un poco de ayuno que si que si hacer tiradas más largas y es que empieza a usar grasa y esto por ejemplo lo podemos ver especialmente con las pruebas de uy que me he atragado de calirometría indirecta que por ejemplo Sergio de Inmuned lo hace y hace las pruebas de las calirometrías y ves ahí la frecuencia cardíaca a la que empiezas a oxidar glucosa y te lo pone todo y esas pruebas son auténtica pasada y en el en el en el en el caso por ejemplo de las pruebas de opositores pues sería muy interesante también que llevaras a gente a mirar porque es que te da muchísima información ves a la frecuencia cardíaca a la que empiezas a oxidar glucosa y es muy muy interesante para zonas de entrenamiento para para mil cosas vale y para mí yo eso estoy escrito por por hacerme un un estudio es está vaya es súper interesante porque teniendo ya esos controles en la planificación si a mí me gusta llevar todo el detalle con cada atleta o sea tanto los opositores por un lado como los atletas por otro para cualquier objetivo me encanta analizarlo todo ya sea el contexto como te he dicho o sea la persona todo 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 al milímetro pero esos temas o sea si hay sitio especializado donde lo hagan donde poderlos ver donde saben en qué momento vamos a tener esa oxidación y demás es brutal aquí es cierto que no conozco sitios cercanos donde poderlo donde poderlo emplear ¿dónde estás Manu? ¿el qué? ¿dónde estás tú? en Málaga en Málaga vale pues Málaga exactamente no en Valencia sí en Valencia puedes y en Madrid también así que yo te paso el contacto si quieres y pues si te gusta viajar pues aprovecha este viaje este fin de semana este fin de semana estamos en Madrid precisamente me voy para Madrid a grabar algunas cursillas y a con alguna con alguna gente y si me pasa el contacto si me da tiempo me he hecho un ojo por allí yo te lo paso genial pero eso es al final son días puntuales que tampoco a ver también un niño entre comillas no tiene que renunciar a hacer una vida social normal el problema es cuando es de diario o el problema es cuando son dietas de 4000 calorías 80% de hidratos pero además pautadas además de de no no te tienes que tomar esto y tómate 200 gramos de pan en cada comida o 100 o los que sea eso se hace porque lo hago a ver los cumpleaños las navidades todos sabemos que al final en todo el mundo pues saltarse en plan forma parte del plan también pero el problema es cuando es pautado de diario de cosas de diario está claro que eso que toma reventarse azúcar pues no es malo para todos y un niño pues al final es un cuerpo más pequeño se toma la misma cantidad de azúcar la afecta más pero al final también los niños metabolizan de otra forma y yo lo que veo es que normalmente lo que lo que sucede es que te viene gente ya con 40 50 años con alteraciones metabólicas grandes a través de eso de venir de malas pautas de mucho tiempo de poco ejercicio de muchos hidratos refinados mucha comida no interesante y al final es eso y mira lo que comenta el compañero Víctor obesidad infantil es que es que lo tenemos todo normal la gente no se mueve la gente cada vez juegan de una forma diferente virtual y al final aquí estamos Manu sentados hablando uno con el otro y la vez cada vez la comida de mala calidad hiper palatable está más accesible y al final es lo que pasa Es muy cómodo preparar platos de macarrones todos los días que es lo que le gusta al niño y que la tiborren a eso chuche y bollería industrial y por desgracia es lo que sobre todo eso me acabas de comentar cada vez se está viendo mal los deportes o sea ya hasta van a poner para París 2024 en la Olimpiada o sea lo ES4 como deporte olímpico o sea vale habrá opiniones muy bien que todo que el mundo va todo a lo online a lo digital pero pero poner una Olimpiada que fomente que los niños y que la nueva juventud a día de hoy estén entrenando jugando X horas al día o sea porque entre uno de esa gente irán como profesional del sector online o sea pueden echar horas y horas de entrenamiento al día eso no sé yo hasta qué punto considerarlo no bueno deporte desde el mismo punto de vista no lo puedo considerar pero como van a la Olimpiada y todo pues o sea van a cambiar un poco el proceso ese y la visión que tenemos nosotros nos vamos a quedar antiguados porque ellos dirán no yo soy especialista futbolista en Víctor saludos soy especialista en deporte online como te queda y nosotros aquí intentando salir a correr a nadar a subir una montaña a nadar al final al final todo es lícito y y ponerse en contra esto es absurdo porque al final todo es lícito pero porque al final todo se retroalimenta y está claro que tú puedes hacer una actividad que sea no deportiva pero luego eso no quiere decir que tengas que llevar una vida pues activa y al final esto al final es todo como está el tema si no es en los eSports pues son los patinetes eléctricos y si no es los robots estos que te barran la casa y la gente dice sí claro pero a mí me barran la casa y me da tiempo para otras cosas y claro seguro que el tiempo que ahorras con el robot pues lo dedicas a entrenar pues no lo creo entonces al final son muchas cosas son mucho entorno yo el otro día compartían historias algo similar que me pasó a mí que yo por ejemplo iba al peluquero y yo iba al peluquero aparcaba le decía al peluquero oye pues mira voy a ir a la otra punta al banco saco el dinero y te lo doy y qué pasa que ahora puso el Bizum y sin darme cuenta pues esa caminata ya me la está borrando sin darte cuenta ya le estás pagando por Bizum directamente y que son pequeños detalles pero que al final son un pequeño detalle pequeño detalle pues hace hace mucho totalmente suman mucho y al final la liamos de una forma u otra cada vez vamos más sedentarios sin darnos cuenta y eso hay que evitar cada vez que se pueda subir por la escalera las cositas básicas como decimos si puedes ir caminando ahora con el tema de los patinetes eléctricos todo el mundo ya es que no camina para ir a ningún sitio yo por donde por la zona que vivo o sea patinetes por tu lado para arriba para abajo y antes todo el mundo paseaba que hay un paseo marítimo muy bonito al lado de la playa tú puedes ir a caminar ya casi toda la juventud va en patinetes y tal y creo que al final eso o sea hay que darle un cambio y ya no sé que te guste y si no por el tema de salud para no llegar de mayor con bueno con diferentes problemas ya está aquí bien por ejemplo o sea con osteoporosis no con todo o sea cuando vamos siendo mayores tenemos unos desgastes físicos que son inevitables o sea al final todo esto que pueda prevenir pues bueno es para la salud claro totalmente totalmente no pues creo creo que llevamos no sé si esto se corta justo a la hora pero son las son las y media entonces creo que se va a ir cortando en breve la conversación para que no nos pille en mitad y se nos corte hecho a tal no sé si hay algún tema más alguna preguntilla que se haya quedado por ahí con el tintero yo las principales creo que las hemos solventado el tema de la inclusión el tema de ¿tienes alguna duda más sobre algo del tema de entrenamiento de resistencia? yo diría sí complementarlo con fuerza que al final yo lo que hago hace tiempo me hizo una entrevista el ABC y fue hablando de esto del tema de era de un deportista que iba al Dakar ¿no? y me preguntaban cosas y al final lo que hay que entender es que cuando tú eres un deportista pues lo que tienes que hacer es tener una programación ¿no? y no cometer el error que cometen las personas con diabetes normales la población general que es el adecuar todo a la diabetes o sea al final ¿qué pasa? aquí tú imagínate que un error que veo muy común es que cogen y de repente ven que estás bajo ¿no? ven que tienes la glucosa baja y entonces dicen entonces hago un ejercicio hiperglucemiante un ejercicio que me suba la glucosa y en cambio otro día que ven que están así más altos y dicen bueno pues hoy entonces salgo a correr para que me baje la glucosa y tú dirás pero joder Enol si eso está de lujo porque eres una máquina controladora de glucosa ¿vale? pero al final cuando tú tienes un objetivo competitivo incluso cuando queremos mejorar adaptaciones para mejorar la diabetes hay que tener claro qué programación estamos siguiendo ¿vale? entonces cuando te toca entrenar fuerza te toca entrenar fuerza y no puedes salir a correr porque estás saltando la programación si tú tienes una programación y estás en un periodo en el que tienes que fortalecer articulaciones fortalecer a nivel muscular para después aumentar el volumen de entrenamiento en cuanto a resistencia pues no puedes coger y esa semana entrenar un día a la fuerza tienes que entrenar entonces esto es importante y hay un factor que a mí me gusta hablar mucho y es el tema de cómo regular la glucemia con el entrenamiento o sea tú por ejemplo si tú sabes que vas a que te toca entrenar fuerza y tú ese día estás alto pues no vale no entrenar fuerza tú lo que tendrás que hacer es lo primero apuntar porque estás más alto ese día y apuntar todo lo que has hecho y el día anterior para aprender para la próxima pero más allá de eso si no lo consigues ni con esas lo que tendrás que hacer es hacer un calentamiento hipoglucemiante es decir hacer un calentamiento que te pongas a trotar por ejemplo en el tapiz rodante o si vas al gimnasio y te pones a hacer un calentamiento que te baje la glucosa y cuando te baje hasta un punto que ya sea un rango más óptimo pues ahí entrenas la fuerza pero no vale no entrenar la fuerza y hago el ejercicio hipoglucemiante y cuando estás al contrario pues lo mismo quizá si vas a hacer un ejercicio hipoglucemiante y si estás muy bajo pues quizá deberías incluir una pequeña ingesta de hidrato de carbono de un alimento de hidrato más largo o lo que sea para aguantar pero que no puedes coger y digamos digamos cambiar el fallar a la programación por la diabetes porque esto al final lleva a falta de adaptaciones falta de resultados es adaptar tu cuerpo al entrenamiento y a la planificación y no adaptar tu planificación a tu cuerpo digamos de ti claro porque hay métodos donde poderlo regular para cumplir con la planificación o con la programación que te toque pero hay esa forma es un método como has dicho por ejemplo hacer un entrenamiento hipoglucemiico para poder trabajar la fuerza después son estrategias porque al final a ver una persona que no tenga tampoco grandes objetivos pues a ver lo veo hasta lícito están más contentos con su glucemia controlada pues bueno tampoco le va a venir no va a pasar nada porque entre dos veces esa fuerza en vez de cuatro o sea no pasa nada el problema es eso cuando cuando queremos conseguir conseguir resultados que al final lo haces una semana lo haces dos pues ya ya estás reduciendo estíbulo y eso es lo que no puede pasar porque luego al final es eso que queremos hacer vida normal queremos que deportistas con diabetes rindan igual o mejor que personas sin diabetes y entonces al rendir mejor pues hay que entrenar similar totalmente pues y una última cosita antes de terminar el deporte es resistencia pero larga resistencia como ahora se lleva mucho el drive o sea hay muchas personas que cuando ya pasan más su sector cuando pasan de 40 años por ahí ya como que pasan todo el mundo a correr a montaña por el terreno que es menos lesivo para las rodillas y demás el camino es más bonito normalmente pues se entretienen más y puedes hacer caco pequeñas caminatas y correr para este tipo de personas que tengan que tengan diabetes tipo 1 y tal cuando cuando hacemos esas tiradas tan grandes que por lo tanto es algo más hipoglufémico ¿qué aconsejaría que lleven siempre en la mochila de alimentos de pequeños snacks de algo que pueda venirles súper bien para una para un caso donde se encuentren mal por lo motivo que sea hablamos de hablamos de de competición ¿no? bueno sí pues supongamos que bueno una tirada de 30 kilómetros 24 lo que normalmente se suele competir en que son tiraditas largas de 3-4 horas 5 horas aquí lo que lo que haría que hacer lo ideal sería primero saber el estilo de alimentación que está llevando la persona ¿vale? porque hay personas yo siempre digo que una persona con diabetes pues tiene derecho a alimentarse según el estilo de alimentación que mejor le sienta o que él considere que sea mejor por lo que sea ¿vale? y ahí no hay que entrar ¿vale? entonces si no hay que por ejemplo oponerse a una persona que quiera hacer cetogénica solo hay que darle herramientas para que pueda hacerlo y tampoco hay que oponerse a una persona que quiera hacer una dieta vegana hay que darle herramientas y ayudarle a que lo haga ¿no? porque no somos nadie para decir a nadie lo que tiene que hacer a no ser que te pregunten pero idealmente por ejemplo si hace si lleva una dieta más cetogénica pues llevaría puedes incluso mantener esa glucemia porque por ejemplo tienes más margen normalmente porque puedes mantener glucemias más bajas sin desmayarte es así porque utilizas más cuerpos cetónicos y ese tipo de personas pues puede llevar o líquidos o por ejemplo alimentos más ricos en grasa y proteína porque la grasa y la proteína la gente hay personas que no lo saben pero eso también te sube la glucosa ¿vale? tomar grasa y proteína también lo sube especialmente la proteína porque activa la gluconeogénesis en el hígado incluso te ayuda a estar más estable entonces ese tipo de alimentos hoy en día pues hay empresas como por ejemplo el grupo app que tienen productos especializados para eso tanto de estrosa líquida que son hidratos rápidos que es como azúcar muy libre glucosa líquida es como glucosa y todo esto entonces idealmente para personas de a pie pues llevar hidratos rápidos y hidratos más lentos ¿vale? o sea hidratos que se absorban muy rápido que sea glucosa más libre para si tienes una bajada brusca levantar y luego incluir hidratos lentos para mantener esa dulce ¿vale? y en el caso de eso si haces pues una dieta cetogénica pues alimentos como sean barritas o incluso otro tipo de alimentos pero que sean más ricos en grasa y en proteína para eso para comer de vez en cuando y mantenerlo aunque hay veces que las personas que hacen cetogénica pues no necesitan comer tanto porque tienen utilizan más más grasa pero pero sí que yo siempre siempre evidentemente de lo que a pesar de lo que confíes en tu hígado que te mantenga la glucosa estable yo siempre llevaría algo para por si acaso o sea una persona con diabetes tiene que siempre llevar para por si acaso ¿vale? especialmente si por ejemplo tienes una bajada pues los líquidos absorben antes y que sean hidratos limpios que no sean acompañados normalmente de grasa sino que por ejemplo sean pues estilo zumo aunque el zumo no se absorbe tan rápido como la glucosa líquida que ahora como te digo hay empresas especializadas que utilizan este tipo de productos que se absorben muy muy rápido ¿no? que guay pues no conocía yo a este tipo de empresa y está bastante bien vaya lo apunto para cualquier persona que me pregunte por podérselo comentar bueno bueno a mí se me ha hecho súper corto y te agradezco la charla como te he dicho antes explican las cosas súper fácil se lo pones fácil a todo el mundo que creo que eso es eso es un plus a la hora de poder conectar con las con las personas así que espero que podamos tener otra charla largo y tenido y si no aquí tienes tu casa cuando te quieras venir por esta zona te vienes ¿de dónde tú te vienes tú exactamente? yo ahora vivo en Sevilla aunque soy de Asturias pero vivo en Sevilla con mi mujer pues pues nada cuando te apetezca que eso está dos horas cogemos y nos echamos un cafelito echamos la tarde o lo que sea y y hacemos hacemos cualquier contenido o por lo menos echamos un rato y echamos una charla pues muchas pues muchas gracias Manu por este rato que sin duda seguro que que bueno que nos sirve para seguro que ha ayudado a alguien que alguien ha aprendido con esto y y nada lo dicho que lo importante de hacerlo fácil no es solo decirlo sino la gran labor que yo intento transmitir yo mi idea yo creo que ahora mismo mi propósito es ser capaz de crear conciencia en muchas personas sobre todo con diabetes y lo importante es que poco a poco se vayan uniendo profesionales para que hagan el ejercicio accesible y fácil porque es lo que lo que hace falta porque la gente muchas veces no lo en diabetes en tema de diabetes le cuesta empezar por miedo y y al final el hacerlo fácil hacerlo accesible es importantísimo para que la gente lo haga así que así que muy importante totalmente pues buena buena frase para para terminar con todo con todo esto y así como has dicho a despertar conciencia por ahí pues en hoy estamos en contacto nos vemos un abrazo y me alegro muchísimo de haber compartido este rato contigo nada un placer nos vemos pronto y un placer hablar con todo con toda esta gente que nos ve también que son los que los que están aquí atendiendo un abrazo a todos así que esperamos haberte ayudado a nosotros sí adiós un abrazo un abrazo